¡Hola Pepe Bakay! ¡Claro Pepe Bakay! ¡Yani! ¡Claro Pepe Bakay! ¡Claro Pepe Bakay! ¡Claro Me gusta la Pepe Bakay! ¡Yani! ¡Papis de Giana! ¡No han sido acá en el maje! ¡Claro Pepe Bakay! ¡Claro Pepe Bakay! ¡Abo yo maje! ¡Ole! ¡Claro Pepe Bakay! ¡Aba yo no he visto que me ha visto a Pepe Bakay! ¡Nas pepe aquí! ¡Distan de Seguile! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!